Música ¡Eh, eh! Abrelos Música Abrelos Abrelos Todos los colomones y caballeros, que es lo que hicieron esta noche ya estamos aquí Hoy ha sido todos los homens celebrados el fin de aniversario de mi papá de sonido seca, como en la estrella Está pasando un momento de súper pero súper alzango hoy en esta noche, ¿gracias, sí? Estamos en la presencia de los grandes, de los grandes Sonido seca, sonido vallarjano, sonido cardonares Por supuesto la presencia de mi papá de sonido de Lidia Sansa Él dice Sí, chicos, de seguidos, que bueno, nos acompañan aquí un saludo muy especial para todos ellos, con mucho respeto, claro que sí Otra ropa muy especial para la safromanía y toda la hoja de Santa Rosa, California Que bueno, pues si ellos se encuentran aquí con nosotros Para la barca zapachera, la barca fúrbura Claro que sí Que bueno, pues si ellos se encuentran aquí con ritmo de salsa Vamos a agarrarla a la pareja de jugadores, uno debo bailar, eso se llama y se titula El nombre El nombre Miserisseo Vamos a bailar, saceros Los otro punto al centro de la pista Gisele Oye mi rumbo Oye un famosísimo Duy Jam Venga para mi Por favor de sonido Melisa Igual Shandor Igual amores de sonido chicas Por favor de sonido intenso Nosotras vamos de sonido de California Venga Soy el nombre misterioso Soy el nombre misterioso Venga mi Se para el famosísimo Duy Jam Sabroso Sabroso Reino Sabroso 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 ¡Saguro! ¡Saguro! ¡Venga, dice! ¡Sortido, tal bandana y zapate! ¡Soy el monte misterioso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Ya te quedo la piste de la ciudad! ¡Ahora me quiero eso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Ahora mi compadre me echa! ¡Uno la banda de Zamaño que le pone! ¡Ahora! ¡Ey, vuelva masisimo! ¡Lito Maques! ¡Soy el monte misterioso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Ahora me va a hacer! ¡Ahora me va a hacer! ¡Soy el monte misterioso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Soy el monte misterioso! ¡Lievo! ¡Ajá! ¡Rigón! ¡Para el unido el tirani! ¡Sabroso! 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 ¡Esta noche para la pata de esa! ¡Lievo el tiroso! ¡Farón! Ahora mi compadre, los rindos ya para allá, reloj Cuidado, ponen al vagón ¡Soroto! ¡Se va! Los chicos, farinera Llegaron los vasitos Estos fueron de esta cocina presente Los chicos, farinero ¡Soroto, veneno! ¡Soroto, veneno! ¡Niño! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!